Con la presencia de autoridades de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y de Beneficiarios, se presentaron detalles sobre el Fondo Ganadero, un proyecto que casi cumple dos años y único a nivel nacional. Este fondo se consolida como una gran opción para los productores. Hoy se cierra una etapa de un proyecto que es Fondo Ganadero, que ha sido consolidado gracias a recursos de la organización y parte también es recursos del Banco Popular que ha destinado para consolidar el proyecto. Hoy prácticamente se cierra la primera etapa, ya con los recursos prácticamente colocados casi en su 100%, y entonces hemos traído a nuestros asociados que son beneficiarios de fondo para que conozcan un poco cuál ha sido la temática. El Banco Popular entregó de forma simbólica este cheque por un millón de dólares, unos 570 millones de colones, como parte del financiamiento para el Fondo Ganadero. En la entidad bancaria destacaron el trabajo de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Un millón de dólares para el financiamiento del Fondo Ganadero. Estos recursos los tenemos de los fondos FEDE, fondos especiales de desarrollo, los cuales se obtienen con un 15% de las utilidades del banco. Y estos fondos están destinados a poblaciones vulnerables. Y en este caso, ¿por qué la Cámara? Bueno, porque la Cámara atiende a una serie de productores ganaderos que por lo general no son bancables, son gente que por ninguna u otra razón no van al banco. Lo que nosotros tratamos es de llegarle por medio de la banca, por medio de la Cámara de Ganaderos y con estos recursos a ese tipo de población. Y la Cámara es una organización dinamizadora y otra cosa, que la Cámara es la única que hay en el país con un fondo de inversión para el sector ganaderos. Las facilidades que tienen los clientes sin tener que ir a una agencia bancaria es uno de los aspectos que destacaron en el banco, dentro de ese trabajo conjunto que se hace con la Cámara. En la cual hay una distribución por productores de 24 mil dólares, que son más o menos de 14 a 15 millones de colones. Y convertidos en ganados son 40, 40 animales. Ahora conversamos con don Miguel y don Rigo, que son los miembros de la Junta Electiva, y parece ser que ya el fondo se está haciendo insuficiente por el precio del ganado. Entonces hay solicitudes de 40, 50, 60 cabezas de ganado. Hay algo interesante que es importante comentarles a ustedes, y es que la idea del fondo ganadero es que el cliente no va a un banco. El cliente no va a un banco, el cliente no hace una certificación de ingresos, el cliente no... bueno, el cliente productor no hace un flujo de caja, no se tramita nada, nada más llega aquí a estas instalaciones y retira su ganado, y firma un solo contrato y con eso se lleva el ganado. El fondo es un proyecto que casi cumple 24 meses de existencia, y que poco a poco va creciendo. En este momento hay aproximadamente 30 beneficiarios, es un porcentaje muy bajo comparado con la cantidad de asociados que tenemos, pero hay que tomar en cuenta que es un proyecto que recién inicia, apenas tiene menos de dos años y no es tan fácil poder consolidarlo cuando nuestros asociados no todos o son sujetos del proyecto o algunos no requieren del proyecto para funcionar como productores independientes. Beneficiarios se mostraron satisfechos con el fondo ganadero.